Buenos días gente, otro día más en el paraíso y aquí está la Jocelyn chambreando, miren, miren bien ocupada está la Jocelyn, ajá, poniéndonos al día, la otra también, la Lisette, poniéndonos al día, esta pena me da como tengo días que no salgo en casa, ay que penosa, no voy a ser muy penuda, y miren la que ella es hawaiana y la otra de negro, de negro, la viuda negra, la viola negra, de todos modos, de todos modos, modos son todos, sí, yo fui allí, que hoy va a estar a 90 gentes, ya vieron a las modelos aquí, a las modelos de sábado gigante, no, de, los vas a ver otro rato, nos vamos a dar a chucharradas, ustedes no son modelos de sábado gigante, ustedes son modelos de fin de semana, ya no lo dan, miren, de fin de semana, es que ahorita están empezando la carrera, miren la otra, y ella modela así, el ganador es de un carro, ah no, pero aquí no vamos a rifar un carro, que vamos a rifar una bolsa de tierra, se puede llevar esta linda tierra, ya voy a ir ahorrando tierra para cuando me entierren, dice, no, ya que va a venir la Jocelyn, se puede ganar esta linda y hermosa bolsa de tierra, primer lugar, la más grande, modelo, quien habla, y es que interferencia hace, y en el mismo canal lo usa, y por qué no usamos otro canal nosotros, hay que modificarlos a todos, el problema es Jocelyn, de que un extraterrestre le está hablando, se quiere comunicar con usted, mire, tenemos un proyecto para ahora, oiga, porque David no anda, mire, vamos a hacer un proyecto ahorita, X, como la maceta, dale, 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 ay Dios mío, le están hablando de más allá, pinche jose, y nosotros, dale, 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 decía, sí, aquí vamos a enfocar a estos primero, pero espérenme, estos muchachos, ajá David, buenos días, como está, les estoy haciendo un video de reportaje, para que vean como riega, y él riega así, ajá, y mire donde se mete la mazacuata, donde la echa, mire, me gusta andarla aquí, porque en esto le la dice, ay, de la, póngasela, pero cuando esté en el suelo, como una hora, y se la pone aquí en el cuello, mire, ese es tener pasión por el trabajo, mire, el otro, mire, bien trompudo, bien serio, hola, buenos días, como vanes, a la guayú, a la guayú, a la guayú, teniendo, para todos, milen de seguidores, milen, no serán millones, doce millones tiene, yo apenas tengo, trescientos míticos, así, lo siguen y no lo alcanzan, o sea, eso sí, las moscas, las moscas, las moscas lo siguen, ajá, ya lo contó, más tarde lo van a boseguir, perece, ya lo contó, cuántos son los que lo siguen, ya contó, trescientos mil mosquitos, que lo siguen, dice, y es a Gran Avispa, que andas, y ve, es la Jocelyn, no, ah, que usted es de la gordita, para qué, culonas, de la culoncita, dice, son popos de mayo, le dije, miren, estos hombres están regando, las señoras Dalias, ya se ven algo aturradas, José, como mi cara, si, ya van a venir ahora, de seguro va a venir, José, no se preocupe, dos o tres, vendrán, no, es que los cancelaron para hoy, miren, las de la orilla, de ese plano, les cayó, de aquí, se ven tan secas, ajá, tiene que echarles a la tierra, bien, bien empapadita, José, él sabe, de mal cae, pues si, deje de andar de metiche, nos va a decir a nosotros, a los dos, mire, y uno solo le está diciendo, que se ven secas, y él solo de amargado anda, bueno, bueno, y que yo le dije, ya terminé de regar, o qué, yo no les he dicho, que ya terminé de regar, yo no les he dicho, que ya acabé, sí, les he dicho, yo no les he dicho nada, a mí no me está diciendo, mire que amargado va usted, es que se levantó, con el calzoncillo al revés, mal cae, o sin calzoncillo, saludos ahí a todos José, saludos ahí a todos los que los ven, y a los que no los ven también, a Yamin, a Yamin Rivas también, de Torres, ella siempre es fanática de nosotros, siempre está esperando videos, ayer hablé con ella, y dice, y cuando van a subir videos, ya van a subir otros, yo sí, ya no subía uno va, es que ahí hay José acumulados, pero el jefe no ha tenido tiempo, yo pienso que ahora, como que la cuenta está más alta va, la cuenta, la cuenta más para subir, sí, fíjese que como estamos llenando, nos de suscriptores, cuesta más subirle, ya hay que subir más alto, no, lo que pasa es que el Oscar no ha tenido, chance, pero ya va a empezar a tener, chance de, porque tiene como 3 o 4 videos acumulados, por eso yo me había tenido, en estar grabando, yo sé que hay videos acumulados, allí que no son, cuesta, pero es que yo le digo, que cuesta, cuesta que se suban, ya es que se llena, yo he visto que ahí aparecen, y dicen entre, próximamente, entre tantas horas va a estar listo, ajá, es que así los está poniendo él, para que la gente, con tiempo lo vea, y pueda, o sea, diga, ah, me programo, hasta ahora voy a ver esto, ajá, para los que no nos siguen, y los que no nos siguen, pues, que no nos sigan, mejor, muchos nos siguen, José, y nos vamos a cansar de correr, sí, más con esta calor, por eso vamos a sudar más, y nos siguen, jajajaja, así que saludos para todos, y gracias para los que se están, suscribiendo, a José no lo alcanzan, Dioselí, eso de ahí, no te ayudaba, mira, ven, ese José no lo alcanzan, así como corre, como ardilla, aquí, jajajaja, ven, 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 tritricarme, ven, 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 y medio, y medio le cae algo en el zapato, dice a limpiarlo, no, y tan bonito, mire, no, y dice, ay, ya me gasté los 3 mil dólares de este cheque que me cayó, dice, 3 mil dólares, sí, ay, 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 mis zapatos, dijo hace rato, se paró en un flat, y dijo, ay, mis zapatos, dijo, para que vieran que les tendan, para que vieran que andaba estrenando zapatos, creído el anciano, va, sí, está bueno, David, si, parezco no trabaja para andar aunque sea bien calzado, va, claro, con los calzoncillos rotos, ah, pues eso nadie se los ve, y mire esta, y aquel sin calzoncillos y buenos zapatos, de fondada, sí, y algún cliente la botó, y usted también es otro que cada semana estrenan zapatos, le pregunta por los calzoncillos o el elástico anda, pero anda bueno zapatos, y si anda, no con este calor, hay que ponerse hilo, José, hombre, no jodas ni nada, ay, no, hombre, no jodas, va a ser un montón de, el viento se me, ay, cual viento, y ni viento hay, es lo peor, porque si hubiera viento, se sentiera menos la calor, sí, pues sí, pero no hay viento, es el problema que le penetra todo el sol, pero bueno, por lo menos como le digo, con zapatos nuevos y chulón, por lo menos nos damos, es importante descubrir lo que topa el suelo, pues sí, lo que le arrastra, la otra topa el sillón, así me dijo, ir a empollar, me dijo, ya voy a empollar unos huevos también, me dijo, no, pero yo los pongo en el sillón, me dijo, mire, como la gallina, las ponen en el nido, no, yo los pongo en el sillón, me dijo, ay, este José es bien tremendo, es bien tremendo, es que gallina de esas raras, que pone los huevos así en los sofás, sí, no, no es el nido va, no es el nido dice, no lo vean así, este don José es bien malilla, el que, ahí estábamos, se les lleva, el que, el San Palombo, no, ah, una negra que estaba ahí, haciendo el nido, andaba, sí, es cierto, aquí arriba, en este techo negro, o sí, pero es que andaba en el techo, fíjate, con la ramita, y se vino así para abajo, y le quedó viendo a José, ah, me está viendo, dice, se fue, y me miraba el primer, verdad, ahí quería ser mío, de guacalito, este José, de guacalito, en las cañengas, sí, por favor, en las cañengas, miren, la jefa, me va a echar, spray, para verme como Jailo, para que se ponga, colorcito, miren, la gran varice, que tengo ahí, y te duele, no, pero la gran varice, que tengo, de la bailada, cuando bailaba en el tubo, ¿cuál es la canasta, que tiene el nido, David? allá, una del otro lado, hay que sacárselo, si no ha puesto huevo, todavía, y fíjate, que yo creo, que estas canastas, no les ha hecho bien, estar aquí abajo, no, porque están feas, siento que necesitan, estar en el sol, ahí está la paloma, ahí está arriba, ahí está la palomita, miren gente, miren, yo la mecía, ahorita, esa estaba durmiendo, pobrecita, ay, no creas, a diablo le saca los ojos, si, lo picotea uno, si, porque para que esté ahí, echada, o quiere empollar, quiero ver, dijo de él, con cuidado, yo sé, no, los huevos, tiene allá, si, miren, ella tiene el huevito, si, aquí la vamos a dejar, miren, y no se la puede mover, porque ya lo pierden, y no lo hagan, pita, le han puesto, si, ellos ponen pita, ellos ponen de todo, ay, tienen ya los dos huevitos, ya podemos hacer los huevos fritos, ya me los voy a comer, en la calle, en la chuca, guácalo, y yo a bajar, esa canasta jiva, porque no están haciendo, se están poniendo feas, y si le ponemos un rato, lo que ya se vendió, para que no se la lleven, si, eso haga, si, buena idea, miren gente, vamos a sacar estas canastas, porque, siento que el sol, les hace falta, y así que, vamos a volver con, unas canastas, que vamos a hacer, pero déjenme ir a buscar, la canasta que quiero, hay un omnedito, de huevos ahí, venimos a ver la palomita, si, ya, ya, aquí le llamo, la palomita, jose, si, venga a ver, los huevitos, oh my god, qué bonito, lo hace, ahí viene el papá, a tapita, le han puesto, mire, bien bonito, lo hace, no, a jose, no, hay que, venga a ver los huevos, jose, como jalan, esa palomita, con dos huevitos, mire, y grandes huevos, no friegue, tan grande, pareja de palomitas chiquitas, muy grandes huevos, pero los huevitos no se comen, si quieren, a los estrellados, pero por qué se comen, los de godorniza, porque es diferente, aves, esto es a ver qué bacterias tienen, es que esa es otra clase de paloma, pero esos huevitos, son para los hijitos, verdad, como, como para los hijitos, no, pues sí, para tener más palomitos, por eso, más palomitos, para eso, sí, pero lo único que estos, no sé por qué no se comen, de seguro, porque la, para que no se la lleven, de lo que está, le van a hacer ojo a los huevos, imagínate que alguien, le escoja, la llevan, ganar, no le van a hacer ojo a los huevos, no le han pasado a un geranio, con ojo los panalones, con todo y el nido, con todo y el nido, no le dije, y no la quiso dejar, no, pero dijo así, yo lo voy a poner allá, para que estén antes, más le gustan, hay gente, le gusta que lleguen los animales, a su jardín, el problema es que si se lo llevan así, ya no llega la palomita a buscarlos, y se les puede quebrar los huevos también, no se, es hecho que ya no huevos, no, porque la palomita, no, ya no los hallan, la palomita anda, te lo digo, porque nosotros hemos movido, valices, anda buscando comida, y aquí a otro lado, ya no lo hallan, se le pierde, y ya lo deja de empollar, no jodas, oiga, como que celular, la babosada, los pajaritos, ya nacen con celular, vos, por Facebook, por TikTok, por TikTok, aquí estoy, le dije, yo se le vamos a buscar la canasta, para, lo que voy a hacer, le hice desquitar la planta, de la canasta, voy a buscar una buena, y que se le meta, ajá, y se le va a meter en un coco, que se va a echar más tierra, así se va a ir a poner allá, pero no hay buena, ya no hay, pero es allí mismo, en el facultad, allá, no, pero allá, para la bakery, le digo yo a la Lissette, ¿se va a llevar los huevos para allá? no, otra planta, porque la de la bakery, dice que se le va el agua, ahí solo, como yo se caía con pandis, y yo quise al pan, oiga, ah, pues una de esas bonitas, frondosas, 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 va a andar más tarde, con ese gran calor, que va a hacer, porque de esas son las que tiene, ajá, de esas mejor, ve de esas, esa vez, esa es la que puse en la pared, pues de las mismas, hay que poner entonces, si no hay más, ajá, están bien bonitas, ajá, esa, y la vamos a sacar del coco, pero mire, dice Oscar, que si le puso los sticks de comida, sí le puse, ah, pues hay que ponerle a esa, mujer, uy, un ratón, mira este, qué bonito, es bien rojito, sí, pero aquí le pega mucho el sol, sí, está muy escondida, miren, ay, no, perdón, yo sé, ni diablo, así, ¿qué fue? así como se fue él, miren, así sí se van a vender, ahí atrás, ten, ten, enfóqueme bien, ay, mira cómo está de atrás, ay, Dios, de enfrente, está bien bonita, mira, sí, el sol de enfrente, está bonito, yo sé, uy, se arruinan, ahí arrinconada, sí, porque no le da mucho el sol, ¿cómo hacemos? a menos que le pongamos esto para frente y la parte para atrás mientras se recupera, o llevamos de otra, mira esta, qué feita está, y es bonita, fíjate, yo no sé por qué se están arruinando tanto, miren, esta allá atrás también, miren, será porque no le da el sol atrás, solo enfrente, solo enfrente le da, miren, esa está bonita, esa está bonita, pero, ni tanto, pero ni da el color, mira aquella morada, esa, pero es que no tiene el mismo color de las camadas, oye, está llena de agua, esa está bien bonita, esa está bonita, fíjate, esta, fíjese, que a esta le vamos a poner el mejor alimento, esa está chula, fíjate, llevemos esta, entonces, pero no le vamos a cambiar tierra, no, porque ya tiene el coco, solo le vamos a poner alimento, está bien pesada, es que yo estoy enfocando la maceta, está bien chula, de preciosa, y no importa el color, no, es que es morado y amarillo, porque la, como la, que le pudiera meter algo amarillo, va, un huevo, entre ellas, si, la vamos a arruinar, no, así está bonita, entonces, le vamos a meter, este, se siente pesada, y allá no hay con amarillo, a dónde, allí, 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 o, pero que esas no, no hay, es que es una te copa, y dice que no pagar, prestemelo, fíjese que no, ya tiene agua, José, no me le echa, me va a costar llevarla, no quiere que la, que la levante, hasta cree que no, hasta pasa a creer, y si, porque le pudiéramos meter, algún, algo amarillo, pero no hay nada, que le pueda poner, así, eche, eche José, mire, y lo que tenemos que hacer, es cortarle los, animales esos, el agarradero, para, no, es que para la, para la canasta de en medio, dice la Lice, que la que está arriba, se le va el agua, de un solo ya, y con este calor, no va a aguantar, allá se le puede quitar, allá le vamos a quitar, pero, hay que meterle, comida, dos varitas de comida, a esta, hay unas varitas, que han venido así, unas barritas, que se le mete, la Lice le metió las canastas, que colgó con usted, y viera que chulas, están, bien llenitas, están, ¿cuál, Dios mío? Ah, no sé, mire, pero le voy a meter, oye, ese señor, no será de él, flor amarilla, lantana, quizás, voy a tratar de meterle, unas lantanas, pero chiquita, no hay proven winner, hay gente, pero espérenme, me voy a poner el sombrero, porque, está bien caliente, ¿va? Está bien caliente, ¿va? Está bien caliente, sí, yo ya me arde el pescuezo, esto sí pasa aquí, pasa la prueba, voy a ir a, quizás le voy a ir a poner esa, esa, ¿dónde están las barritas? no hay ni una abierta, escucha usted me acelera, oye aquello, allá tengo yo en la veique, no, pero de aquí de una vez, porque allá ya no se la va a poner, de esta barra, ¿de cuál fue la que le puso? no hay muchas, ¿de cuál fue la que le puso? si es un par de 10, se le ponen 6, ese es de 12, si es uno de 12, se le ponen 6, al de 10 se le ponen 5, sáquenle 6, y me deja la demás ahí, yo también voy a llevar para la casa, yo le puse a las de la veique, y de adentro, a todas nuestras ventas, por eso casi ya no tengo, no le digo, tenía que ser el chavo del 8, alrededor le voy a poner en la tierra, esto se le pone gente alrededor, para que sea vitamina, pues son 6 nada más, son comida, es fertilizante, fertilizante, en barril, 6 no más, si, 6 alrededor, aquí dice, para 12 es 6, ajá, pues si le ponen más, puede quemar, si, pues tampoco es conveniente, ajá, y este, y le voy a tratar de meter, algún amarillo en medio, yo digo que una lantana, así sin la cajita, solo donde está el spike, como hace el jefe, si, pero sin la cajita, solo así, para que vaya creciendo ahí, porque esa aguanta, el guante el sol, y es lo único amarillo que hay, que aguante pues tanto, también, pero yo quiero de, aquí hay, quiero que quedaron, mire, de esta, ve que quedaron, no, pero ese amarillo tenía la canasta, esa está bonita, y solo dos hay, de esas rayaditas, ya no hay más, es la, porque hay super verdeza, pero, pero es mejor esta calidad, esa se le va a hacer bien, en la espatarrada, pero, y así se le meten, si, en la tierra, levantenle la falda, así, ajá, y anabria, solo entiérresela, hay otra por aquí, así, y en este quizás, en este spike, le vamos a quitar este spike, y vamos a meter esas dos, ajá, solo, lo más que se pueda puchar, va, en medio le metemos lo amarillo, Lisset, este es de las mismas, sí, está chiquita, está muy pequeña, en medio, nada, no, o sí, para que se vea, porque de arriba no se vea, pero va a crecer así, seguro, yo decía que en medio del spike, pero si no aquí, hay que buscarle, es que aquí es más difícil, es que aquí tiene un gran nudero, aquí, es bien difícil, mire, meterla, y entrar, no, pero así sin la tierra, sin la tierra, sin él, sin la cajita, solo cortarle la mitad, y sembrárselo, así, allí, ya que está abierto, o sea que hay uno, yo sé, es más frondoso, mira cómo está el volado, este me cuesta mejor, por la raíz, quítame el eléctrico, y cortarle la mitad, dice, no la mitad, un poquito, ajá, sí, y vamos a tratarte con él, así que es la moja de José, José, mojela, José, una mojadita, peguele una mojadita, porque no sé, cómo que, porque no sé, y él la moja, así, tiriritin, 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 ya vio las nuevas modelos, de Sábado Gigante, sí, aquí estamos, aquí andamos, la delité, de las modelos, de Sábado Gigante, las tocó venir aquí, a la tierra, ahora, eso es el agua, aquí, en el alicente, se pega, así, dice, se pega, ajá, ya se le ve más color, vaya, así, va, para que combine, sí, yo no he hecho, la vamos a ir a dejar, ya, dice, vale, solo le vamos a arrancar, el gancho allá, y lo vamos a, aquí, quitárselo, no, sí, quítale el gancho, de una vez, que no tiene tijera, yo, señor, no, no, yo, 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 ya, ya, si, bien, dígale, yo, todo, los días, vengo, así, así, amaneció, dice, los negros, sí, y a José, le queda viendo su blusa, yo creo que él la quiere quitar, sí, le gusta la tigresa del oriente, está bonita, vamos, ya, vamos a venir, tiene bastante agua, abajo, tiene bastante agua, si no, échale más, yo la voy a subir, bueno, ¿qué yendo aquí? de San Pomaldi, la verdad es que están recién sentadas, se acomoden más, ajá, ay, no le digan dos veces, échale agua a él, mire, y por joder, no es como yo la voy a subir, a la planta le gustó, a los que llegan al lugar, que les gusta, porque hay varias que no están bien, fíjese, se ven enfrente bien, ya está, ya no, atrás, ya estuvo feo, no me le estoy echando más, mire, esa está seca, con mi cara, ya José, mire este José, me golpeó, mire, regándola, mire, si quiere, venga con la manguera para allá, ya le agarré el tacón, yo por venir aquí, ya le agarré el tacón, le digo, viene largo el moco, dicen, miren cómo se ve de aquí, ahí quedó don Shepard, es que el maestro es malo, ay, hasta mi jampola, yo le tengo una pantorrilla,